Saludos amigos de RBC Internacional, de Lord Molecula Oficial y de la revista Énfasis. Y bueno, estamos hoy, pues no en el reporte de la conferencia de prensa del Salón Tesorería de Palacio Nacional. Hoy este video es para agradecer. Este video, pues es porque estamos a unas horas de terminar este año del 2021. Y bueno, como los seres humanos somos gentes de ciclos, pues es el momento justo, amigos, en donde debemos reflexionar, en donde debemos antes que nada agradecer. Agradecer a ese Dios, a ese ente, agradecer al universo de acuerdo a la percepción y convicción que ustedes tengan. Es tiempo de agradecer. También es tiempo, pues, de fijar nuevos proyectos, nuevas metas y alcanzarlas el próximo 2022. Esos 365 días que nos da el Creador de poder alcanzar esos logros y antes que nada, pues también apartarnos, apartarnos, como les dije, de esos pregoneros, de esos desinformadores, que con noticias falsas, sesgadas, amarillizas, incluso hasta con malas palabras, con palabras altisonantes, pretenden al pueblo de México avispado, pues, seguirlo desinformando. Eso es lo que yo les pido, amigos, les pido que, pues, se procuren y si ustedes se procuran, procurarán al de al lado. Hay que cuidarnos todos. Seguimos en pandemia. Cuidémonos unos a otros en esta festividad dentro de unas horas que tendrán en sus casas. Amigos, yo también les adelanto que este año del 2022, en los próximos 365 días, pues, tendremos sorpresas para ustedes. Por ahí me trajeron esta sorpresota. A ver si la pueden ver ustedes ahí. Pues, ni nada más, ni nada menos. Y, pues, también les informo que si Dios lo permite, que si el universo lo permite y la naturaleza lo permite, pues, estaremos haciendo viajes internacionales. Ya les daré la sorpresa, amigos. También estaremos haciendo coberturas de reportajes, de entrevistas en el interior de la República, en todos esos bellos estados que tiene nuestro país, para que ustedes tengan esa información, esa constancia de los avances de las obras de infraestructura que algunos llaman faraónicas. Yo digo que son obras de infraestructura que nuestro país requiere. Y, bueno, pues, eso es parte de los objetivos y trabajos que tendremos el próximo 2022. Pues, amigos, yo quiero una vez más agradecer, agradecer por esos superchats que nos hicieron, por esas manitas arriba, por esas campanitas, por seguirnos día con día y porque ya somos más de 104 mil suscriptores. Pues, estamos siguiendo trabajando y con la ayuda de ustedes, con el público apapachador de Lor Molecula. Pues, seguros, el próximo año llegaremos al millón, al millón. Vamos a trabajar fuerte todos. Que no decaiga el ánimo. Hay que, este, el próximo año tener mucha interés, mucha fuerza de voluntad. En todos, cada uno, los deseos y las metas que ustedes se fijen. Amigos, pues, ustedes me conocen. Soy su servidor, Carlos Pozos, Lor Molecula. Y, pues, este mensaje, este video, es para desearles, como decía la canción de Tony Camargo, Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Y, bueno, y para el próximo año, también, pues, pidamos salud, dinero y amor. Amigos, mucha suerte, muchos éxitos. Y se despide su amigo de siempre, Carlos Pozos, Lor Molecula, Con el respeto y cariño para todos ustedes. Que tengan un, 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 un exitoso 2022. 2022. Dios los va a proteger. Gracias. Y hasta mi próximo mes. Gracias. 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 Gracias.